Una guerra historia de ciencia ficción Hablaba de dos mundos que no construyó Dos mundos helantes muy tiempos del sol Donde el sol nace a frío sin ningún color La diosa del tiempo ajustó su velón Nos puso a los dos en rumbo de colisión Esperó el momento y la mar ya surgió Los mundos chocaron y todo cambió Te sentí un sueño volar más alto A través del tiempo, a través del espacio Una niña que muere en un jardín espacial Cuenta las estrellas de la castelar Millones de ellas juntos por explorar Si cierran los ojos, las puede tocar En otro planeta, en otra dimensión Dos androides bailan su propia canción Me gusta pensar que somos nosotros dos En otro universo, misma historia de amor De todos los mundos, de todas las vidas Me quedo con estar y con tu compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video